Pasamos ahora al último punto del módulo 5, propagación y manejo, que es domesticación de guavirá y siete capotes. Vamos a tener la amable presentación nuevamente de Juan Marcelo Gauna, ingeniero forestal. Trabaja en el Instituto de Fisiología Vegetal de La Plata. Tuya, Marcelo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, ayer un poco hablamos sobre qué pasa cuando cosechamos los frutos, qué podemos hacer. Y ahora vamos a hablar de qué pasa antes, qué pasa cuando los plantamos y qué tenemos que hacer para plantarlos. Estuvo bueno que Fernando hizo una introducción a lo que sucede en misiones, así tienen un poco más de contexto. Y yo les voy a hablar de algunas poquitas cosas. Primero vamos a charlar un poquito sobre guavirés y siete capotes. Después meternos de lleno en uno de los ensayos sobre la ecofisiología de estas especies. Después otro ensayo que trabajamos la estrategia de diversificación con estas dos especies brutales de sistemas productivos de yeromate. Y las conclusiones finales. Algo ya estuvo bueno que nombró Fernando, que fueron las mujeres soñadoras y el grupo de Reverdecer y Somos Red en general. Que son básicamente las actoras del uso de los frutos nativos en la provincia de Misiones. También fueron parte del proyecto Usubi, que algo nombré ayer y quiero profundizar un poquito más. En el cual en varias regiones de la Argentina, en Misiones, en la zona paranaense, en Yungas y en el Chaco, se eligieron algunos productos forestales no madereros de cada una de esas regiones que ya tuviera algún tipo de trabajo previo por las comunidades locales. Y se les dio un impulso entre el 2015 al 2020 en muchos aspectos. No se les enseñó a hacer dulce ni vinagre, eso ya lo sabían muy bien. Pero sí se fortalecieron, por ejemplo, estrategias como la inclusión de estas especies en el código alimentario para su comercialización en los mercados formales. Pero también se las acompañó en procesos de formación y capacitación, por ejemplo, en emprendedurismo. También en la elaboración y puesta a punto de salas que puedan ser registrables en el Registro Nacional de Establecimientos para tener, por un lado, los productos registrados, pero también los lugares donde se elaboran estos productos derivados de frutos. Y la inclusión de estas especies en el Código Alimentario Argentino abre un panorama bastante complejo. Porque el aprovechamiento de estos frutales y de varias de las especies que son productos frutales no madereros y que se pretende aprovechar de manera sustentable, se utilizan directamente desde el bosque. De los pocos ejemplares que se puedan llegar a tener, se propone hacer un uso sustentable y racional de esos ejemplares. Pero en un contexto donde tenemos alta fragmentación del ecosistema de la selva paranaense, donde tenemos cambio de uso del suelo, porque hay una matriz productiva diversa en distintos tipos de sistemas agropecuarios y forestales. La poca existencia o la baja frecuencia de estas especies en sus áreas de distribución natural. Y la gran diversidad de animales que se alimentan de estos frutos, en particular de huevires y tecapotes, hay mamíferos de todo tipo, monos, reptiles, peces, aves. Entonces es interesante plantear qué podemos llegar a hacer para poder enriquecer las áreas degradadas de bosque nativo con este tipo de especies frutales para la restauración ecológica. Y también, qué podemos hacer para domesticar este tipo de especies e introducirlas a sistemas productivos en los cuales podamos tener sistemas productivos más amigables con el entorno natural en el cual se desarrollan. Una estrategia puede ser la formación de sistemas puros de estos frutales o la diversificación de los sistemas ya existentes. Nuestro primer objetivo fue estudiar las estrategias de aclimatación de huevirais y tecapotes a condiciones microambientales contrastantes. Por un lado, para su implantación a sol directo y bajo cel de bosque nativo. Son especies que pertenecen al esterto intermedio de la selva y que aparecen en la asociación secundaria o tardía de estas selvas. Entonces es interesante ver si pueden estar en otro tipo de condiciones más allá de abajo del docel forestal. Nosotros lo que hicimos fue implantar seis huertos de cada una de estas especies en condiciones que iban desde el sol pleno hasta una cobertura casi del 100%. A partir de fotografías del docel que tomamos pudimos determinar para cada uno de los plantines cuál era el porcentaje de cobertura que tenían y los categorizamos en tres tipos de porcentajes de cobertura, como cobertura baja entre 0 y 40, intermedia entre 40 y 80 y una alta cobertura entre 80 y 100%. Lo primero que nos encontramos fue que para el caso de Guavirá la supervivencia en todas las condiciones fue muy alta, mayor al 95% desde las bajas coberturas con alta exposición a la radiación hasta las altas coberturas. Recordemos que la cobertura tiene asociadas varias variables ambientales, como la humedad relativa del aire, la temperatura del aire, la temperatura del suelo. Eso también lo teníamos caracterizado. Entonces nos pareció interesante destacar esta actitud de Guavirá de poder crecer, sobrevivir y crecer en todos estos ambientes. Pero para el caso de Siete Capotes esto no sucedió. Siete Capotes necesitó para sobrevivir coberturas mayores al 40% en la categoría intermedia y en la alta tuvo porcentajes de supervivencia del 80% o un poquito más. Y sí, algo que estuvo bueno poder tener es qué pasa además de sobrevivir si estas especies están plantadas en estas condiciones distintas. Nosotros encontramos que para el caso de Guavirá el crecimiento en altura fue mayor, significativamente mayor, en las condiciones de baja cobertura y para los casos de coberturas intermedias o altas crecieron, pero muy poquita. Para el caso de Siete Capotes tuvimos un achicamiento de las plantas en todas las condiciones. Lo que sí tienen es una alta capacidad de rebrote, entonces se murió parte de la parte aérea de la planta y rebrotó desde una menor altura. Sí tuvo problemas Guavirá en las bajas coberturas con las primeras heladas que tuvo en el primer invierno, en las cuales también pasó esto. Se murió gran parte de sus hojas y sus ramas, pero volvieron a rebrotar. Y siguen vivos. Y sí, una de las cosas que pudimos observar fue que para ambas especies existe una estrategia de diferenciación en la partición del crecimiento, en las cuales cuando nosotros tenemos altas coberturas, favorecieron crecer en altura antes que crecer en diámetro del cuello. Por eso tenemos esos distintos coeficientes de esbeltez. Por ahí una cosa más que hace un ratito charlábamos es que cuando hicimos la primer campaña de medición de estas especies en mayo del 2021, acá estaban teniendo el décimo encuentro virtual de los frutos nativos. Y una cosa que también pudimos observar y que no quería olvidarme es que en condiciones de baja cobertura se desarrollan de forma multicaulinar. Entonces tienen más un aspecto arbustivo que de típico árbol, lo cual sí se expresa en las condiciones de mayor cobertura. Y fue algo que dijeron en ese encuentro, que me quedó muy grabado, que nosotros estábamos escuchando y dijimos es lo que les pasa a nuestras especies también. Después con respecto a las respuestas fisiológicas que ambas especies pudieron mostrar, durante todos los periodos de medición que nosotros tenemos registrados, hicimos mediciones por la mañana temprano, al mediodía y a la tarde. Estos valores que mostramos acá son los del mediodía y podemos ver que indistintamente del momento de medición, ya sea en otoño o sea en primavera, mantuvieron los estomas abiertos y pudieron mantener la conducta estomática sin ningún tipo de problema. También los plantines que crecieron en altas coberturas tuvieron una mayor eficiencia del fotosistema, pero con una menor tasa de transporte de electrones asociado a la baja radiación que hay en ese tipo de condiciones microambientales. Una estrategia típica de aclimatación que encontramos en estas especies fue la del aumento del área foliar específica a mayores porcentajes de cobertura, en las cuales se favorece el crecimiento en superficie de las hojas y no tanto la acumulación de masa seca para ambas especies. Otra estrategia que encontramos fue para aclimatarse al estrés lumínico que le generan estas condiciones contrastantes de crecimiento, en las cuales tanto para las clorofilas como para el contenido de acarotenoides, en mayores porcentajes de cobertura aumentaron las concentraciones de ambos tipos de pigmentos y para el caso de guavirá particularmente, en las condiciones de menores coberturas, lo que tuvimos fue un aumento significativo en la proporción de carotenoides respecto a clorofilas y que es importante recordar que los carotenoides tienen una función fotoprotectora de los pigmentos más importantes como las clorofilas. Y eso en parte podría explicar por qué no sobrevivieron los cinticapotes a sol pleno. Después, otra estrategia que ambas especies tuvieron fue para sobrellevar el estrés térmico. En ambas especies tuvimos a menores porcentajes de cobertura, una mayor densidad estomática, lo que junto con mantener la conducción estomática, como habíamos visto, puede ayudar a disminuir la temperatura foliar de estas especies. Ahora, nosotros lo que vemos hasta el momento es que ya tenemos bastante información como para poder proponer estrategias para la restauración de las áreas degradadas de los bosques o para la plantación de estos frutales de manera pura en sistemas monoespecíficos. Pero nos parecía interesante ver qué podía llegar a pasar cuando nosotros introducíamos estas especies que son del estrato intermedio a un sistema, por ejemplo, como el de la yerba mate. Entonces, en esos tipos de sistemas de yerba mate, la cobertura es dinámica a medida que año tras año se cosecha y a lo largo del año va desarrollándose la parte aérea de estas plantas y podrían llegar a generar las condiciones necesarias para que ambas especies puedan crecer sin problemas. Sobrevivir y crecer sin problemas. Un poco también otra cosa que ya se sabe es que los cultivos de yerba mate que se arborizan, ya sea con especies productivas o no, con cortinas forestales, con presencia de monte nativo cercano, se ven más favorecidos que el cultivo típico convencional de la yerba mate sin nada, sin un estrato superior cerca. Porque también cabe recordar que la yerba mate es otra especie del estrato intermedio de la selva paranaense. Nosotros trabajamos en dos yerbales, en la Reserva del Mainó y en la Escuela Agrotécnica del Dorado y los caracterizamos a posteriori como un yerbal de manejo mínimo, el de la reserva, porque era un yerbal abandonado, el cual se recuperó y ya entró en producción nuevamente. Y un yerbal más típico de manejo intensivo, en el cual se hace un control sistemático de las especies vegetales que crecen dentro de ese sistema, pero que no es un ejemplo muy intensivo. Esto podría estar en otras condiciones en las cuales el suelo está totalmente descubierto y se puede ver la Tierra Roja e incluso tiene parte de una reserva de bosque nativo cercana, lindera. En esos yerbales lo que propusimos fue hacer la plantación de estas especies frutales entre las plantas de yerba mate y en ambos yerbales existían espacios vacíos por fallas de plantación de las plantas de yerba mate o por la muerte de los individuos productivos que no habían sido repuestas. Entonces plantamos en dos tipos de condiciones dentro de cada uno de estos yerbales en los cuales determinamos como un yerbal más ralo a aquellos que hay una distancia de al menos 3 metros lineales entre la planta frutal y alguna yerba cercana. O sectores más densos de la plantación en donde podíamos tener a cada lado del frutal a medio metro una planta de yerba mate. En esos dos tipos de sectores plantamos estas especies. Encontramos en realidad algo que nos sorprendió porque la respuesta de supervivencia fue idéntica para ambas especies en ambos yerbales en estas dos localidades que trabajamos. Pero pasó algo interesante porque en los yerbales de manejo intensivo o no crecieron o incluso se achicaron y les demoró 19 meses volver a tener la altura inicial de plantación. Pero en los yerbales de manejo mínimo sobrevivieron bien en un porcentaje mayor al 80% y desde la primera medición siempre crecieron. Esto es primavera y acá es otoño-invierno. Entonces nos teníamos que poner a explicar qué pasó en cada uno de estos yerbales que indistintamente de lo que nosotros pensábamos que era qué pasa si tienen una yerba mate cercana nosotros eso lo tenemos marcado según los tipos de puntos fue indistinto. No importaba para estas especies brutales tener cerca o lejos a su yerba mate más cercana. Fue más una cuestión que nosotros evaluamos con respecto a la vegetación espontánea acompañante y la historia productiva previa de estos yerbales en los cuales pudimos caracterizar que estos yerbales de manejo intensivo tenían mayor presencia de graminas agresivas y competitivas a diferencia de estos yerbales de manejo mínimo donde las especies espontáneas acompañantes eran más diversas, principalmente de hoja ancha y dejando lugar para el crecimiento de estas especies brutales sin ningún tipo de problema. Entonces medio como para concluir encontramos que Guavirá es una especie muy plástica con una variedad de estrategias muy interesantes para aclimatarse tanto morfológicas como bioquímicas y fisiológicas y que las mejores condiciones para crecer las encontró a sol pleno. Incluso nosotros ahora hace dos semanas estuvimos en misiones y ya en su tercer año de crecimiento las plantas que mejor les fue tienen tres metros de altura ahora tendríamos que ver qué podemos hacer para que dejen de vegetar y empiecen a aflorar. Pero si te apostas por otro lado sufre especialmente el estrés lumínico por lo que las mejores condiciones de crecimiento las encontró en los yerbales de manejo mínimo. A futuro podría ser bastante interesante por un lado vernos más interpelados por la parte de fruticultura de este trabajo pero también seguir estudiando qué mecanismos fisiológicos están sucediendo para la tolerancia o la habitación de los distintos estreses de estas especies frutales y ayer me preguntaban si nos interesa o si estamos con perspectivas de trabajar con otras especies frutales y sí, nosotros somos de La Plata tenemos lugar de trabajo en la provincia de Buenos Aires y nuestra parte experimental a campo es en misiones. Empezamos muy recientemente con dos trabajos de tesis de grado de dos estudiantes de nuestra facultad a trabajar con pitanga que tiene como su distribución más austral la provincia de Buenos Aires así que resulta interesante poder ver qué pasa en ese lugar tan especial que la pitanga incluso hasta en la provincia de Buenos Aires en la parte del delta y las selvas marginales crece y también ver qué pasa con otros frutales que también llegan a crecer en la provincia de Buenos Aires como por ejemplo el guayabo, el guaybillú y algunas que no son naturalmente de esa zona de distribución igual crecen y las tenemos en el jardín botánico de nuestra facultad y somos algunos pocos los que vamos y las consumimos como el artigu por ejemplo que también es una especie misionera pero que ahí mismo a 20 metros donde nosotros trabajamos todos los días produce frutos muy ricos. Para terminar, de nuevo muchas gracias por el espacio muchas gracias a la gente del INTA Montecarlo en la estación en el campo anexo Manuel Belgrano que es donde empezamos a trabajar también a la gente de la Reserva del Mainó donde hicimos uno de los ensayos de los yerbales y a la gente de la Escuela Agropecuaria del Dorado y particularmente muchas gracias que están mirando por YouTube a Corina Graciano que es mi directora y que nos acompañó a cada uno de sus becarios doctorales en distintos caminos desde la mirada de la ecofisiología y me compartió varias formas particulares de rever la domesticación de estas especies y sí yo también quiero ser amigo de estas especies que estamos domesticando como el zorro y el principito muchas gracias aplausos 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 aplausos